Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, que aunque regrese sus luces, sus luces, sus luces y el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el muero, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el muero, que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el muero. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón y color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, de Jacob. que rendimos al dios de Jacob, al dios de Jacob. Solo a ti deseamos lo siempre, seamos lo siempre, y aunque tengues sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la matria al eterno elegó. Que faltemos al voto solemne, que la matria al eterno elegó. Que faltemos al voto solemne, que la matria al eterno elegó. ¡Gracias!